¿Sabías que un día como hoy Valentina Tereshkov se conviritó en la primera mujer en viajar al espacio? El 16 de junio de 1963, la astronauta rusa, con sólo 26 años, inscribió su nombre en la historia. Tras 70 horas de vuelo y 48 vueltas a la Tierra abrió la carrera aeroespacial femenina. Tereshkov participó en la misión del programa Vastak 6 con el apodo Chaike, que significa gaviota en ruso. ¿Y cómo llegó hasta allí? Tereshkov no fue a la escuela hasta los 8 años y abandonó su formación académica pronto porque necesitaba trabajar. Sin embargo, dos circunstancias marcaron su futuro. La joven tenía un gran interés por el paracaidismo y se unió al aeroclub local, realizando su primer salto a los 22 años. Además, con 24 empezó a trabajar como secretaria para el Partido Comunista. Al tiempo, la URSS lanzó el programa Vastak y buscaba candidatos para unirse a la aventura espacial. Tereshkov reunía todas las cualidades. Su carrera espacial se frustró pronto con el nacimiento de su primera hija. Su historia es también un recordatorio de las renuncias que las mujeres han tenido que hacer históricamente para ocuparse de los cuidados. Si pensáis que las cosas han cambiado mucho desde entonces, mirad a vuestro alrededor. ¿Cuántas madres ocupan puestos de responsabilidad?